Hola, soy Juan Carlos. Bienvenidos a Talk Libros. Hoy os traigo la reseña del último libro de la escritora colombiana Pilar Quintana. Es un libro que se llama La perra. Este libro ganó el premio Biblioteca de Narrativa de Colombia en 2018, en enero del 2018. Fue publicado inicialmente en 2017 y ha llegado a España en enero de este año, en 2019. Publicado, traído por la editorial Literatura Random House. Y así como las anteriores novelas de Pilar Quintana estaban ambientadas en entornos urbanos, en ciudades, La perra nos sitúa en la selva del Pacífico colombiano. Y nos trae la historia de Damaris, que es una mujer madura, que ronda los 40 años. Es una persona, una mujer que quería tener hijos y nunca pudo, por circunstancias. Y casi casualmente encuentra a una señora que tiene unos perritos que los está regalando y Damaris se queda con una perrita. Lo que parece un claro caso, un caso habitual de una persona que no puede tener hijos y se dedica o intenta focalizar todo ese cariño que tiene guardado hacia un animal, como en este caso la perra que Damaris adopta, se va convirtiendo poco a poco en una historia de claroscuros, de comportamientos a veces incomprensibles, incongruentes, donde no sabes bien por dónde te van a llevar. Y en cierta manera sí que recuerda, por estos matices, puede recordar un tanto a una novela de misterio, aunque desde luego no lo es. Es una historia dramática, una novela de contrastes, donde lo bello puede llegar a resultar demoledor y donde la soledad buscada puede volverse en contra tuyo y llenarte de culpabilidad. El entorno donde vive Damaris con su marido Rogelio tiene una parte bastante importante dentro del transcurrir de la novela. Es casi un personaje más. Ellos viven en una casa muy cerca de la selva, cerca de unos acantilados. Damaris se dedica a limpiar unas casas de unas familias adineradas que tienen estas casas, estas mansiones, cerca del mar, medio abandonadas porque ellos no van allí y necesitan alguien que las cuide, que haga el mantenimiento. Y Damaris se dedica a ello. Y digo que el entorno tiene una parte esencial en el desarrollo de la novela. La selva, todo lo que tiene de atrayente lo tiene de misterioso y puede resultar también casi un villano, un ser malvado que puede relacionarse con la muerte. Así como el mar, que todo lo que tiene de bello y bucólico, el mar es capaz de tragarse a los seres que se adentran en él y devolverte los huesos, sus cadáveres. Como decía antes, los personajes tienen unos comportamientos incongruentes, no todo es negro, no todo es blanco. Es como la perra vida, como dice el título. Pues eso, totalmente natural, una persona que a veces tiene un buen día y otras veces no, nunca sabes con qué pie te vas a levantar y así se comportan los personajes de esta novela. A veces los quieres y a veces quieres matarlos. También en la novela sobrevuelan unos recuerdos que tiene Damaris. Son unos recuerdos tristes, trágicos, que parece tener encerrados en una parte de su subconsciente que, sin embargo, su cerebro se empeña continuamente en sacarlos a relucir y lastimando a la propia Damaris continuamente. Aunque la novela sea una obra de ficción, hay que decir que justo después de recibir el premio de Biblioteca de Narrativa Colombiana, Pilar Quintana sacó a relucir unos episodios que tuvo de maltrato de su marido hacia ella. Ella vivía precisamente en un paraje bastante similar al que se narra en la novela, allí en el Pacífico Colombiano, muy cerca de la selva, y parte de esos episodios que ella vivió de maltrato están traídos a la novela, están llevados, cambiando los personajes, cambiando también quizá el desenlace, pero sí, cuando te enteras que ella sufrió este tipo de maltrato, sí que miras la novela de otra manera y te puede llegar a impactar más. En definitiva, es una novela, es un libro que recomiendo mucho. Lo último que he leído es de lo que más me ha gustado y además es una novela muy corta, tiene apenas 108 páginas y ya digo, os lo recomiendo, os lo recomiendo vivamente porque merece muy mucho la pena. Y nada más, esto es todo por hoy, una reseña breve y corta. Como siempre, si os ha gustado, podéis darle al like, podéis suscribiros, todo esto, que no me gusta repetir, pero siempre lo repito. Y pues espero veros la próxima semana y si no es la próxima semana, será como siempre, muy, muy pronto. Chao.